propuesto previo a la marcha. Aprovechamos para hablar de este tema y otro al querido Pablo Rossi. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Muy bien. Bueno, vamos a seguir esta semana con el tema de fondos universitarios, veto del presidente, también atravesados un poco por el tema inflación, ¿no? Y anticipados por la inflación en la ciudad que llegó al 4%. Sí, estaba leyendo el comunicado del PRO con algunos palos para el gobierno, algún palito para el gobierno por el tema gestión, pero con el apoyo al veto. Ya era complicada la posición del PRO en esta historia. Me parece que hay una especie de salida salomónica para no contradecirse. Y me da la sensación que el PRO, fundamentalmente Mauricio Macri, observa la determinación de un gobierno que avanza aún a veces contra aquellas voces y pronósticos que plantean que debería tal vez, en este aspecto, por ejemplo, el enfrentamiento con las universidades, manejarse con un poquito más de cautela. Y allí, yo creo que Mauricio Macri tiene dilemas internos muy grandes, porque por un lado también observa que esta determinación de hoy es la que quizá debió tener su administración, su gestión en muchos temas y que tal vez hubiera tenido un resultado mucho más favorable. Así que este es un aspecto, en cuanto a lo universitario, es un aspecto. Veremos después los números que dan, ¿no? Pero el gobierno, después de la marcha, donde había salido claramente escorado un poquito, me da la sensación que con el paso de las horas, la determinación de ir si es necesaria la justicia, porque el Congreso no determina de dónde salen los fondos, está ganando al menos algo más de tiempo. Déjame que ponga dos cositas acá, hablando de este tema específicamente. Una, la cita del textual de Hernán Lacunza a la entrevista de José Al Río, diciendo palabras más, palabras menos. Si el lunes aumentamos a los pilotos de aerolíneas, el martes a la universidad, el miércoles no sé qué, después aumenta la deuda y después termina aumentando la inflación. Eso puso un dato de sentido común en este contexto donde todo el mundo reclama y lo hace en algunos casos con legitimidad y en otros casos aprovechándose. Y también en algo que me contó Caputo. Dice que cuando vino Nayib Bukele, se reunieron, hubo una reunión oficial, estuvieron ministros del gobierno argentino y ministros del gobierno de El Salvador. Y uno de los ministros del gobierno argentino le preguntó cómo había logrado que ganando las elecciones en el 19 y como resultante haber tenido una minoría parlamentaria todavía más débil que la de la libertad avanza, cuatro años después ganara con el 85% de los votos y obtuviera una mayoría parlamentaria ostensible. ¿Qué era lo que había hecho? ¿Qué era lo que había determinado eso? Rapidito lo cuento. ¿Fue la seguridad? ¿Fue la política económica? Dijo no. La percepción de la mayor parte de la ciudadanía de que al gobierno no lo dejaban avanzar en los temas estructurales que había prometido el gobierno y por los que había ganado. ¿Se entiende? Dicen que dijo Bukele, ¿no? Y esto es una convicción de mi ley, creo, entiendo, y de Caputo, Caputo al ministro de Economía y Caputo Santiago también, ¿no? A veces la determinación, por eso digo, la solidez de la determinación, la solidez, digamos, mantenerse sólido, coherente o en todo caso consistente, aun cuando todas las voces de lo políticamente correcto, de la historia misma, lo que culturalmente representa la universidad, el universo de la clase media, y el aspiracional, todo lo que hemos discutido, cuando todo eso indicaba que el gobierno en este aspecto podía tener un problema mayor y tener que ceder porque iba a tener mayor impacto electoral, hubo dos frases, yo recuerdo, de Guillermo Franco, ¿no? Que por supuesto traducía esto que te contaba Caputo y lo que ha dicho el presidente. Si tenemos que bajar unos puntos en encuesta por este tema, pero sostener nuestra coherencia, ahí lo haremos. A la larga se verán los frutos. Bueno, un gobierno dispuesto a pagar costos políticos es algo que no se veía en la Argentina hace mucho tiempo. Yo no digo que esta sea la fórmula de la gaseosa más exitosa del mundo. Digo que es algo pocas veces visto, que es distinto a la conducta típica del político argentino, y en eso Milley creo que suma un punto para su excepcionalidad. Veremos. La película sigue corriendo, así que también en esto se está innovando. Veremos. Siempre, como pasa en el fútbol, siempre depende de los resultados, porque me parece que eso es fundamental. Y ahí no hay discusión. No es ni la batalla cultural, ni si insultan los periodistas, ni si se pelea con este o con el otro. Se maneja con números. Si baja la inflación, si se recupera la economía, toda esta discusión pasa a ser un eco olvidado que ocupa un rincón de nuestras mentes. Porque lo que la gente necesita desesperadamente es que se recomponga la economía. Por más decisión que muestre Milley, por más palos que den la rueda, si el índice que se muestra el jueves arranca con tres, eso para mí es 30 veces más importante. Que el acto en Parque Lesama, que la marcha por los universitarios. O sea, ahí se juega, me parece que se juega, no quiero decir un número, pero un porcentaje muy grande del éxito del gobierno. Coincido plenamente. Ya vivimos una etapa con estas características. Ninguna es igual, no son simétricas. No tiene por qué evolucionar o terminar igual. Pero el Menem de los 90, a partir del éxito del plan de la convertibilidad de cabalo, marcaba claramente un rumbo para una sociedad cuyo interés, después de haberse quemado en los fuegos hiperinflacionarios del año 1989 y lo que siguió, y los ecos que siguieron, clamaba por estabilidad. Clamaba por esa inflación que había sido derrotada y estabilidad en el tiempo. Y eso significó mucho para buena parte de la sociedad durante mucho tiempo. Claro, hasta que los resultados, como bien estás planteando, Gustavo, los resultados al final de la convertibilidad mostraban que un corset durísimo sobre el cual la Argentina no podía maniobrar. Pero fíjate, solo para hacer lo que hace el profesor de Pablo, que siempre dice, lean historia, muchachos. Entonces, fijémonos que incluso en la elección de 1999, bien digo, la promesa de sostener la convertibilidad, de sostener la estabilidad, era un valor que toda la clase política daba como un mantra, era una obligación, lo hacía la Alianza y lo hacía el propio peronismo. Más allá de que la convertibilidad estaba exhausta. Bueno, se está recreando alrededor de esa sociedad que clamaba que bajen la inflación, esa sociedad castigada por tanto político demagogo para tomarlo en términos del gobierno, tanto de generado fiscal, esa sociedad está poniendo en valor, como un primer valor, ese dato. Así que yo coincido con el tema de la expectativa sobre el índice de la inflación que sobresalga por encima del resto de las cosas. Y un gobierno que cabalga, no sé si alrededor de aquel aprendizaje, pero, digamos, arriba de esta convicción. Una cosita más sobre la entrevista que mantuve con Caputo. Yo creí entender, bueno, primero dijo, de todos los inversores que yo hablo, nadie me pregunta por el CEPO. Y yo le dije, bueno, pero qué raro, ¿por qué no lo preguntan? Y dice, no, tiene una lógica, porque los inversores que invierten a largo plazo le da lo mismo que el CEPO se levante dentro de dos meses, dentro de tres meses, dentro de cuatro meses. Lo que me dio la impresión es que, es una deducción, que el CEPO se va a levantar mucho antes de lo que muchos piensan. Por ejemplo, mucho antes de las elecciones del año que viene. Eso, por un lado. Y por el otro lado, el ministro me parece que reconoce, sin golpearse el pecho, que si por un lado es cierto que el Poder Ejecutivo de los salarios mejoraron con respecto a la inflación, hay un tema que tiene que ver con que no pasa el consumo, porque a la vez subieron las tarifas, subieron las prepagas, subieron un montón de cosas que impactan la canasta. Hice mucho lío con los números, pero ¿se entiende por dónde quiero ir, Pablo? Sí, yo quiero detenerme en la frase, nadie me pregunta por el levantamiento del CEPO. Se lo tomaría como una mentira piadosa al ministro. Puede ser que no, ante un ministro de Economía y un gobierno que han dicho, no tenemos apuro por levantar el CEPO. O sea, sabemos que hay que levantarnos, tenemos la más firme convicción de que hay que hacerlo, pero lo vamos a hacer cuando estén dadas las condiciones. Es bastante obvio que un... ¿Cuándo van a levantar? Es como hacerle la pregunta incorrecta al ministro. Entonces tal vez sea cierto que nadie se lo pregunta, pero no creo que sea cierto que no le importe a alguien que va a hundir capital en la República Argentina. Pero no por el actual gobierno, sino simplemente por el prontuario de la Argentina. O sea, cuando hablamos de la Argentina frente a un inversor externo o interno, a la hora de invertir, hundir capital, hundir capital, que no es traidear con bonos, que no es apretar un botón y cambiar esta inversión y pasarla acá o sacarla de allá y llevarla al otro lado. Hundir capital es 20, 30 años. Esto siempre me suele decir mi amigo alemán que me da clase de macroeconomía y que hace análisis de mercados y de riesgo. Siempre los análisis que se hacen a 20, 25 años necesitan de una proyección macroeconómica más sólida. Por eso yo no solamente creo que deben estar interesados los que hunden capital en cuáles van a ser las reglas de juego si son sostenibles de acá 5 años, 10 años, sino quién puede llegar a gobernar la Argentina de acá 4 años y de acá 8 años también. ¿Cuál es el esquema político que sostendrá estas reformas que está haciendo Milley? Lo voy a decir de otra manera. ¿Cuántos políticos argentinos tienen la misma convicción que Milley para sostener este grado de reformas? Y eso sí creo que es la pregunta que alguna vez deberemos responder como sociedad, a coro, como están respondiendo Uruguay, como responde Chile a su manera y Brasil, que puede pasar por crisis diferentes, pero las condiciones macroeconómicas prácticamente no se modifican. Querido Pablo, nos reencontramos esta noche a partir de las 21. Obviamente antes hay que seguir tu programa que arranca a las 20 horas. Abrazo grande. Sí, señor. Abrazo grande, Luis. Chau. Un saludo a todos. Nos estamos viendo. Che, les recuerdo, la convocatoria de la Fundación Nova, 6 con 29.